... Tenemos en primer lugar a Rodolfo Garrido Gottham. Ya lo producí bien, ¿verdad? Qué gusto, es un placer. Llevo tres días intentando producir esto. Divulgador de ciencia y tecnología. Para tu intento. A nuestro queridísimo amigo Jaime Moussán, periodista. Claro que sí, y bueno, de este lado, y completando nuestro panel, tenemos a la doctora Julieta Fierro, que hemos estado platicando aquí mucho, ya me está enseñando cosas. Que es investigadora del Instituto de Astronomía de la Universidad Autónoma de México. Y Huilder Chicana, hola, bienvenido. Que es responsable del área de Astronomía y Ciencias del Espacio del Planetario. Luis Enrique Herros, bienvenido. Luis, esta es tu casa. Y el investigador del fenómeno OVNI César, Buen Rostro. Bienvenidos a todos a este tema, sobre todo, que, como dice mi hermano, es tan apasionante, nos intriga. Y para conocer más de este fenómeno y todo lo que sucede alrededor de él, Charlie Gallego nos presentó este reportaje. No todo es lo que parece. Y los objetos que vuelan por los cielos han generado que desde el siglo pasado, millones de ojos los observen. Y a cada uno le busquemos una explicación. Todo a raíz de un fenómeno mediático que se dio en la última mitad del siglo pasado. En 1938, con la narración de una radionovela llamada La Guerra de los Mundos, de Orson Welles. Que tuvo tal realismo que los radioescuchas la creyeron verídica. Y en 1947, a partir de un supuesto avistamiento del piloto civil Kenneth Arnold, que incluso dio origen al término platillo volador, por su explicación a un periodista. Se estaba entonces dando origen al fenómeno OVNI. Las luces, esferas y transportes voladores están documentadas gráficamente desde tiempos remotos. Las culturas más antiguas las expresaron en sus pinturas y artesanías. Cristóbal Colón documentó una extraña luz que salió desde el mar hacia el espacio en uno de sus viajes. Pero el verdadero inicio del interés general sobre el fenómeno OVNI, llamado así por el término UFO en inglés, objeto volador sin identificar, es relativamente reciente. En el siglo pasado, el avance de la ciencia y la tecnología aeronáutica, y posteriormente la conquista del espacio, trajo consigo un interés de la población por el cosmos. Pero el incidente de Roswell, en Nuevo México, que también sucedió en 1947, donde se dice que hay un platillo volador, mismo que fue documentado en los diarios locales, dio el banderazo al interés mundial. Incluso de ese hecho, se desprende el sorprendente video dado a conocer cinco décadas después, donde el mundo pudo ver una autopsia hecha a un supuesto alienígena que tripulaba la nave que se estrelló. Se ha hecho también un documental al respecto, donde se deja entrever con grandes argumentos su autenticidad, que de ser así, podría sin duda ser una evidencia irrefutable de la existencia de vida extraterrestre. Pero lo cierto, es que los avistamientos fueron más frecuentes a partir de Roswell, y las historias de abducciones, donde personas narraban cómo fueron secuestradas por los extraterrestres, comenzaron a proliferar. Primero fueron fotos y películas de aficionados que llenaron las nuevas revistas en relación al tema, y después llegaron cientos de videos caseros. La tecnología del video digital y la telefonía con cámara, permite que hoy se den a conocer más grabaciones en todo el mundo. Sin embargo, la computación ha logrado que a través de las nuevas tecnologías de postproducción digital, sea también mucho más sencillo falsificar un video. Bajo estas bases, comprobar con certeza y una gran nitidez que un objeto es un aparato volador que no es de este mundo, al día de hoy resulta muy difícil. Mientras tanto, el mito sigue vigente, en espera de un acontecimiento que de llegar a suceder, podría cambiar el curso de nuestra historia, el esperar un contacto real con seres de otro planeta. Para hoy, Charlie Gallegos. Pues un tema súper apasionante, y además estábamos hablando antes de fuera... ¿Podría hablar hoy? Sí, sí, tú puedes. ¿Seré extraterrestre yo? No, no, no puedes. Estábamos fuera hablando de este fenómeno. ¿Por qué nos visitan, Rodolfo? ¿Por qué nos visitan y qué características pueden tener? Bueno, yo no puedo decirte si nos visitan o no, porque yo no he visto evidentemente a ningún extraterrestre personalmente, aunque hay evidencias muy interesantes de él. Pero lo que sí te puedo decir es que sí es factible. ¿Por qué? Porque bien decía Carl Sagan, en este vasto y enorme universo en el que vivimos, sería un desperdicio si fuéramos la única forma de vida. Hoy en día sabemos, por motivos netamente de investigación científica, que los meteoritos son prácticamente polen de vida. Tienen material orgánico, y prácticamente cuando caen en los mundos, si hay condiciones adecuadas, prácticamente los sembran con los elementos, para que los componentes a sí mismos puedan proliferar en formas de vida adaptadas precisamente al lugar en donde están cayendo. ¿Por qué somos los únicos? ¿Sería realmente un egoísmo terrible pensar en ello? ¿Realmente? ¿Cómo podemos ser capaces de pensar eso? Nosotros somos la prueba de la vida en el cosmos, y así como esta prueba debe de replicarse seguramente en todo el cosmos. Porque el principio de vida, el principio de paspermia, se respeta aquí y en cualquier parte del cosmos, como todas las fuerzas fundamentales del cosmos. En la segunda fuerza y la primera están en todo el cosmos y se respeta. Así de la misma forma la vida, como una fuerza presente, progresiva, potencial, que aquí vemos que se está dando, se tiene que replicar forzosamente en la vida. Y por lo tanto no es descabellado pensarlo. O sea, si la ciencia especuló, especuló desde 1915 cuando Einstein tuvo que encontrar la forma de determinar cómo un planeta y otro se pueden relacionar y pudo determinar la membrana del espacio temporal y se especuló durante 100 años que existía esa membrana porque no había forma de comprobarlo. Así que no lo pudo comprobar hasta que en 2015 la NASA metió dos ondas, la prueba A y B, y pudo apuntar a una estrella, una la dejó geostacionariamente en su posición y la otra la acercó a la Tierra y detectó la curvatura que la masa crea en el espacio-tiempo. Fue la primera vez 100 años después. Entonces podemos especular. O sea, podemos especular con esto y con la vida que es posible que exista, que pueda haber en cualquier parte del cosmos. Oye, Jaime, tú que siempre nos has venido aquí a platicar hoy acerca de avistamentos y demás y lo que es la zona 51, ¿tú crees que algún día realmente exista otro tipo de contacto? Porque también nos has platicado que ellos tratan de alguna manera de tener contacto. Sí, desde luego. Yo creo que antes de que haya un encuentro frente a frente, tiene que haber comunicación. Creo que estos seres se han venido intentando comunicarse con nosotros a través de diferentes medios. No solamente las figuras en los campos de trigo en Inglaterra, los sonidos que son conocidos también como las trompetas del apocalipsis por algunos, The Home por otros, o El Zumbido, es otro de los medios. Y desde luego las demostraciones en video, yo traigo algunas el día de hoy que quiero mostrarles, que han sido grabadas en diferentes países del mundo y que, pues, sin lugar a dudas, se trata de verdaderos intentos de demostrar que están aquí. Creo que el único mensaje que nos quieren dar es que no estamos solos. Yo no creo que quieran influirnos de ninguna manera, yo creo que es nuestra responsabilidad y así nos lo están dejando, pero sí creo que se quieren manifestar para que aceptemos que no somos los únicos en el universo. Así es. Y por este lado, doctora Julieta Fierro, bueno, que me estabas enseñando a decir exactamente la palabra agroglifos, ¿no? Agroglifos, ¿cómo se dice? Yo creo que agroglifos, no sé. Sí, es correcto. O agrogramas o agroglifos. Estoy refiriendo a estas imágenes que acabamos de ver donde en estos pastizales, estas formas que son increíbles. Y que este año ha sido extraordinario. En este año ha habido más, ¿no? Sí, creo que traemos algunas imágenes. Claro. En este lado, ahí estamos viendo exactamente las figuras. Ahora, doctora Julieta, ¿a la ciencia le interesa investigar lo que es este fenómeno, el ovni? Bueno, esto de los agroglifos, por supuesto, y ya las personas que nos hacen platicaron cómo le hacen. Usan zancos y llevan mochilas con agua y unos tambos muy grandes. Y van en los zancos al campo de trigo y cuando llegan al lugar que les gusta, llenan el tambo de agua con el agua de sus mochilas, lo van arrastrando y van aplanando el trigo y van haciendo estas figuras y después se van con los zancos. Lo que es muy interesante es cómo se ha probado, como ya se puso de moda y hay muchos grupos que lo hacen. Ahora estamos utilizando a la nube de bacterias de cada ser humano para ver de qué país son. Cada uno de ustedes tiene su nube de bacterias. Cada uno de nosotros lleva encima tres kilos de bacterias que nos sirven para digerir, para cuidar la piel de la espalda. Y nuestra nube depende de dónde vivamos, si tenemos un compañero galán o no, si tenemos perro o no. Y dependiendo de cada ciudad del mundo y de cada barrio, cada persona tiene su nube de bacterias. Y ahora en estos campos de trigo se han descubierto la nube de bacterias de las personas que la hacen y saben si vienden de Nueva Zelanda o de Australia o de Inglaterra o de Córdoba. Este perdón, eso no es cierto. Perdón, permíteme, Jaime. Pero entonces esto descalificaría exactamente que esto es provocado, hecho, creado por los hombres. Sí, está muy bien documentado. Yo tendría dos preguntas muy claras aquí. Ok, nada más, permíteme un segundo para no encimarnos. A ver, Jaime. Sí, existen investigaciones muy serias que han demostrado que la estructura interna de los cristales de las plantas se altera. Existen otras investigaciones que han demostrado la presencia de microondas que incluso funden los metales que se encuentran en el terreno y estos se incorporan a las plantas. Existen una serie de investigaciones, mucho más allá de lo que dice la doctora, que demuestran que este fenómeno es absolutamente extraordinario e inexplicable. Pero hay algo adicional. Hemos ido in situ al lugar. Hemos traído muestras recogidas con metodología científica. Ha sido medido con aparatos científicos las muestras que hemos traído. Se ha encontrado radiación extraña, anómala. Tan es así que el gobierno de Inglaterra tomó cartas en el asunto porque esos son sembradíos. Y se encontró eso. Tenemos las mediciones, doctora. Los números no mienten, los reportes no mienten, no los hicimos nosotros. Los hicieron profesionales, incluso en la misma universidad. Además, ahora... Nunca los granjeros han encontrado a alguien haciendo... Y otra explicación más. La entrada de esos cultivos son enormes de gentes y de todas las nacionalidades que entran ahí después. Ahora, yo pregunto, si tan sencillo se hace, ¿por qué no lo muestran? ¿Por qué no lo muestran? Así como muestran en el círculo, ¿por qué entonces no muestran? ¿Cuál es el objetivo que los hagan tan enormes y tantos? De la noche a la mañana. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? En medio de tormentas. Entonces, hagamos la investigación bien. ¿Cuál es el objetivo de hacernos? ¿Por qué? ¿Quiénes son quienes los hacen? ¿Cuántas gentes participan? ¿Cuál metodología utilizaron para poder lograr una simetría perfecta en figuras tan grandes? Que me lo explique. Queremos verlo. Ok, a ver. Respuestas. Si no, nada más. No, nada más. Blah, 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 ¿no? Ok. ¿Gusta responder? A mí me parece, en la ciencia en general, si hay una explicación sencilla, la ciencia prefiere la explicación sencilla a la complicada. Entonces, preferimos pensar que son humanos, que se divierten, lo hacen en la noche, por supuesto, lo planean, a pensar que es un ser extraterrestre y quién sabe por qué hace eso. Y todo esto de las radiaciones raras, pues hay en todos lados. Uno va a Boston con un medidor de radición y ahí hay más. Con un contador de rayos y hay más. Pero la ciencia, por ejemplo, ¿qué es lo que piensa? Nos está dando usted lo que la ciencia piensa acerca de estos sembradíos. Pero la ciencia, ¿qué piensa, por ejemplo, de estos objetos extraños que de repente salen de la nada en el cielo y en todo el mundo? Bueno, todos hemos visto luces en el cielo que no sabemos qué son. El punto es que quienes hacen los reportes dicen que se movía muy rápido. Y yo te pregunto a ti, ¿tú has visto al sol alguna vez? ¿Al sol? ¿Al sol? Sí. ¿A qué velocidad se mueve? Yo lo veo ahí muy quietecito. ¿A cómo quema? Pero lo veo muy quietecito. Se mueve a 3.600 kilómetros por segundo. Es decir, si tú ves un objeto que no sabes qué es, y eso que al sol lo has visto tanto tiempo, tantas veces, ¿cómo sabes a qué distancia está y a qué velocidad se mueve? Y las gentes que hacen estos reportes dicen que se movía muy rápido. Pues más rápido que el sol. Más despacio. La luna, ¿qué distancia está la luna? Tú la has visto muchas veces. ¿A qué distancia está esa luz que tú ves en el cielo? Y bueno, ponle que veas la luz. ¿Cómo infieres de ahí a que sea de un extraterrestre? No hay evidencia. Vamos, miren. ¿Les puedo hacer un ejemplo? A ver. Miren, traje aquí una bolsita. Me encantaría. Sí. Entonces, vamos a suponer que yo soy un extraterrestre y te robo. Entonces, aquí te voy una osita. No quiero que veas lo que hay. Te doy otra a ti. A mí no. Otra a ti, Rodolfo. Claro, Rodolfo también necesita la suya. Sí, venga, doctora. A ver que dónde hay. Qué susto. Acá hay, me cago. No, no, no. Ay, me ya sabe de qué se trata. Bueno, entonces, estos extraterrestres son ciegos. Entonces, les dieron un objeto porque son altamente tactiles. Toquen lo que hay detrás de su bolsita sin ver qué es. No, sin ver. Entonces, quiero que me digan qué hay en la bolsita. Ah, qué hay. ¿De qué está hecho? A ver. ¿Ve por dentro, sí? Sí. Ah, por dentro, pues. A ver qué hay. No lo veas, no lo veas. Nada más con tocarlo, díganme qué es, de qué está hecho, para qué sirve, a qué huele. Ah, pues es como, ah, ¿lo olemos? No, no lo ve. Es de plástico, ¿no? Es de plástico, muy bien. ¿Y para qué sirve? Para que falles. Es como una goma. Es una goma, ¿no? Es una goma. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, es una goma. ¿Tú para qué sirve? Para borrar. Para borrar, muy bien. ¿Y? Y, pues. ¿Qué forma tiene? ¿De qué colores? Tiene como un palito y una, como alcachofa. Una alcachofa. Y en medio una estrellita, ¿no? Una estrellita, ¿no? Una estrellita y el tuyo. Un cuadrado. Uy, ¿para qué sirve? Para, no sé, es un objeto de plástico, no sé su... Su aplicación es universal. Entonces, sáquenlo y vean qué es. Es un micrófono, que es una goma para borrar. Es decir, aquí hubo una evidencia que yo estuve aquí y hubo un objeto nuevo que no conocían que yo les traje. Sí. Si hubiéramos subido a una nave extraterrestre, tendríamos reportes de cosas increíbles. Ok, vamos a ver. Imagínense la tecnología para venir. No, no es que eso es un juego incorrecto. Entonces, con una cosa tan trivial, terrestre, ustedes no pudieron saber que... A ver, bueno, pero... Está bonito el juego. Pero no te tardes, por favor, porque estamos sin con los demás. Sí, porque hay que preguntarle a Wilder y a César. Un trascendente jueguito, ¿no? A ver, no importa. Wilder, yo tengo... Sí, tenemos que hacer una pausa, un corte comercial, porque continuamos, por supuesto, con este debate y nuestros otros invitados también que nos van a responder. Muy bien. Estamos de regreso con nuestro debate de OVNIS, realidad o ficción. Y en este momento, antes de preguntarles a nuestros otros invitados, quiero presentarles a Raúl Fabricio Garza, que está vía teleconferencia. Él es una persona que asegura ha sido contactado varias veces por extraterrestres. Bienvenido, Fabricio. Más adelante te vamos a preguntar, porque sí queremos también la otra parte, ¿verdad? Así es, así es. Yo quiero hacerle una pregunta a Wilder Chicana, ya que estamos en el medio de este debate tan interesante. ¿Cuál es la postura de la astronomía ante el fenómeno OVNI? Bueno, obviamente nos interesa el tema. Tiene que ver con muchos aspectos de la ciencia. Va a redes de la ciencia básica, la física, hasta la biología. Y tenemos que ser cautos en cuanto a lo que se toma como cierto. Obviamente nos hablan de grabaciones, nos hablan de evidencia circunstancial, podríamos llamar. Hasta la fecha, a pesar de todo lo que hay, no hay un caso que yo sepa, bien documentado, completamente documentado, donde se establezca al 100% que es un objeto extraterrestre o que es un fenómeno que va más allá de lo inexplicable en términos científicos. Por otra parte, el fenómeno OVNI tiene muchas aristas. Barra también un espectro muy amplio de intereses, desde, digamos, lo científico hasta lo más extrambótico que se puede imaginar uno. Entonces, en estos espacios cabe mucho, mucho material. A nosotros, como personas que se dedican a la ciencia, pues nos interesaría que efectivamente existiera un ser y poder conversar con él, de alguna manera establecer una comunicación y preguntarle, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo es su organización política? Si tienen el equivalente, ¿no? A religión. En fin, o sea, tenemos muchísimas preguntas. Entonces, lo que sí sabemos con certeza los astrónomos es que los extraterrestres nos odian, ¿no? Nunca nos contactan a nosotros. Siempre buscan a cualquier... A los astrónomos. Así es, así es. A los científicos. A los científicos. Claro, es una exofobia que nos tienen a nosotros. Sí, sí, como un dicho de ustedes. Sí, sí, nunca han visto nada. Sí, no nos quieren. Entonces, todos los colegas que se dedican a la observación sistemática del cielo, porque es lo que hacen, jamás tienen avisamientos. Entonces, Julieta y yo podemos circular tranquilos por el mundo, porque jamás seremos abducidos, por ejemplo. ¿No? O sea, con nosotros no. Ya. Esas sí son cosas que son al 100% certeas. Este, difiero. Ahora, César... Ahorita les vamos a dar... Eso no es verdad. Sí, vamos a hacer la última pregunta. Ahorita regresamos con ustedes. César Buenrostro, que es investigador también del fenómeno OVNI, pero eres investigador del fenómeno OVNI, pero tú no crees en... Bueno, la idea es que uno no tiene que implantar creencias dentro de cualquier fenómeno. Ajá. Eso es ser escéptico. La gente piensa que ser escéptico es tener, negar, cuando precisamente el escepticismo es la suspensión de un juicio hasta tener una evidencia contundente. Y hasta el momento, como decían ellos, no tenemos un objeto permanente, no tenemos un objeto que digamos, esto es extraterrestre, esto se hizo en otro planeta, etcétera, etcétera. A pesar de tantos y tantos años, tantos y tantos contactados, no tenemos evidencia alguna, lo de los campos del trigo. ¿Y cómo sabes que los videos son falsos? ¿De qué manera? ¿Lo has investigado? Claro que sí. De hecho, el término OVNI es una cosa, o sea, es objeto volador identificado. Y el trabajo sería identificarlo, saber cuál es la naturaleza, no llevarla inmediatamente a la especulación de que eso es extraterrestre. Es un error muy común. Yo pienso que la gente puede tener el error, porque es costumbre, pero cuando lo tiene ya un supuesto experto, eso ya va más allá de todo esto, ¿no? Como que ya estamos cayendo, como decían, en especulaciones y no se vale. Aquí la idea es traer las evidencias, mostrarlas y decir, yo creo que sí, a todos nos gustaría, y todos estamos en la misma situación, en la misma frecuencia, de encontrar vida fuera de este mundo. Eso es lo que queremos todos. Pero no por eso vamos a engañar a la gente o vamos a decirles cosas que no son. Los de los campos de trigo lo hacen también incluso con comerciales de automóviles, de caricaturas y todo eso. En San Diego hace dos años hicieron uno. Les tomó una semana, les tomó una semana hacerlo. Los que se investigan en Inglaterra, no sé cuántas veces ha sido Inglaterra. No, nunca he ido. Bueno, entonces vamos a empezar. Ah, eso me descalifica. Totalmente. Claro que no, es una falacia. Hablaste de la figura que apareció, no fue en San Diego, fue al norte de San Francisco, y les tomó una semana hacerla. ¿La de Chip? Sí, les tomó una semana hacerla. ¿Y no fue tan bien igual? ¿No fue un agrograma? ¿Qué, perdón? Sí fue un agrograma. Pero las que se investigan aparecen de la noche. Pero no se necesita tecnología extraterrestre. A las 10 de la noche no están. A las 6 de la mañana ahí están. ¿Quién estuvo ahí antes? A ver, uno por uno para todos encima. Tú estuviste y de repente apareciste. No, no, no sé. Abre los ojos y ahí estaba. Perdón, un momento. Pero existen personas que se han estado ahí cuando esto ha sucedido. Y también hay personas que nos han hecho como dice la maestra. A ver, un momentito. Sí, yo creo que la mejor manera de contestar a la pregunta es contestar a la misma pregunta, pero por este lado. La pregunta que le estamos haciendo. ¿Por qué los astrónomos, por ejemplo, no han visto o dicen no haber visto? Cuando un astrónomo se pone a hablar de esto es descalificado por completo. Por tanto, existe aquí un prejuicio muy establecido entre la comunidad que cualquiera que se ponga a hablar de esto lo excluye. Te voy a dar un caso famosísimo, Carl Sagan. Existe evidencia, un testimonio, una grabación donde en 1969 él hablaba de que sí creía que existían las visitas extraterrestres. Acto seguido, lo expulsan de Harvard. A ver, él aprendió muy rápidamente la lección que él no podía hablar de eso. Perdón, no trabajaba en Harvard, trabajaba en Cornell. En Cornell. Y no lo expulsaron por eso. Perdón, eso fue después. Primero fue en Harvard, maestra. Si quiere investigar. A ver, Jaime. Primero fue en Harvard. Y de ahí lo expulsaron. Bueno, una pauta. Es correcto. A ver, Raúl. Raúl Tocayo, tú que estás allá. A ver, tú puedes ser la respuesta a tantas dudas y tantas especulaciones. Especulaciones, porque tú has platicado y hablado que a ti te llevaron. Pero rápidamente te voy a hacer tres preguntitas. Bueno, bueno, espérame, deja que conteste él, mi hermano. El rollo es, ¿cómo fue tu experiencia con los extraterrestres? ¿Son buenos, son malos? ¿Cómo son? ¿Qué te dicen? Bueno, primeramente, pues, mi nombre es García, me apellido García, no es Garza, García. Ah, sí, está bien, mi hermano, pero es Raúl. Raúl, bueno, sí. Mire, yo tuve una, soy testigo de un efecto, de una visita que estuvieron los seres extraterrestres por el lado de la rumorosa cerca de Tecate, va a California. Nos separamos de un grupo de excursionistas, nos cayó la noche, nos tuvimos que subir arriba de un árbol porque hay muchos animales alrededor cumpliendo serpientes de cascabel. En ese momento fuimos, éramos dos jóvenes, Salvador Villanueva, Lamoní González y su servidor. Fuimos, nos subimos a ese árbol y arriba de ese árbol empezamos a ver un objeto volador, un platillo, al principio era una luz, un reflejo plateado, pero de cierta manera se fue acercando al área donde estábamos y pudimos observar, yo pude observar claramente que era como un platillo que en la parte de arriba tenía como tres cuadros, yo le podía llamar que fueran ventanas, pero no estoy seguro que si eran ventanas y destellaban diferentes tipos de luz. Eso pasó a las ocho de la noche, pasó, transcurrió la noche y empezamos a ver pequeños seres luminosos que bajaban del cañón y estos seres estuvieron haciendo un labor, estaban trabajando en el área, estaban recogiendo piedra, recogiendo lo que había en el área, que nada más era, hay muchos minerales en esa área, hay mucho moscovita, cuarzo, y estos seres al principio no nos hicieron nada, no nos vieron, más bien ellos seguían en su labor, eran aproximadamente unos cuarenta y tantos seres, al principio transcurriendo la noche bajaron más, fueron más de cincuenta y el ovni que quedó, la primera ovni que vimos continúa en su posición en el horizonte. El, al principio de la noche, la madrugada, a las doce de la mañana, ya teníamos arriba exactamente en nuestras cabezas, arriba de veinticinco ovnis, y esos ovnis se podía ver la parte de abajo, o sea, la parte, podemos llamarle la panza del ovni, eran circulares, con luz blanca, y estuvieron ahí toda la noche, estos seres se retiraron a las cinco de la mañana. Esto empezó a las nueve de la, los seres empezaron a bajar a las nueve de la mañana, a las nueve de la noche, se retiraron a las cinco de la mañana, o sea, que toda la madrugada estuvieron con nosotros. Muy bien. Ok. A ver, Galilí, ¿te vas a preguntar? Sí, no, yo te iba a preguntar, pero a ver, ¿tuviste el contacto con ellos? Porque estamos viendo como unas imágenes, donde se ven ustedes en el árbol, arriba del árbol, pero se acercaron ustedes, ellos se dieron cuenta de su presencia, o cómo fue el contacto. Así es, mira, al principio ellos estaban a unos veinticinco, cincuenta metros del árbol, en grupos de tres y cuatro, son seres pequeños, de noventa centímetros, cabeza grande, ojos grandes, blancos, va bien, me preguntaban a mí que si eran los famosos grises, no fueron grises, eran blancos, se radiaban una luz blanca, y ellos trabajando en su área, transcurrió la noche, esos seres se fueron acercando un poco más al árbol, hasta que cambiaron su forma y se hicieron transparentes, porque empezamos a escuchar las pisadas al pie del árbol, y llegó el punto en que subieron con nosotros al árbol y estuvieron a menos de un metro distante de nosotros. Oye, Raúl, a ver, permíteme, Jaime, ¿tú estabas ahí? Yo estaba ahí, no, de hecho yo con Raúl fui a investigar dos años después, acampamos en un lugar conocido como La Cascada, en el ejido Guadalajara 2, y alrededor de las dos y cinco de la madrugada ellos me empezaron a llamar, yo estaba en una casa de campaña, Jaime, Jaime, sal, sal, ven a ver esto, yo estaba muy cansado, les dije, si es un OVNI, grábenlo, y luego lo veré, pero finalmente salí y me señalaron, ahí está Raúl, hacia abajo, me dijeron, ¿qué es eso? Efectivamente vi dos seres luminosos, fosforescentes, que se estaban moviendo, hacían cosas, había uno primero, luego se acercó el otro, los vimos durante siete minutos, una persona de mi equipo que está en cabina, que se llama Carlos Clemente, también estaba ahí, yo los vi, ¿pero los grabaron? ¿Los grabaron? No, desafortunadamente en 1999 que ocurrió esto, no existían cámaras de video de visión nocturna, pero brillaban, pero brillaban, dijiste, brillaban y no salió nada, ahí está Raúl Fabrizio, ¿qué crees que no es verdad? ¿me estás cuestionando a decir que no es verdad? Raúl, ¿ocurrió esto o no ocurrió? Así es, mira, en la madrugada a las dos de la mañana me levanté junto con la monía, me dijo, despertamos acostados en bolsa de dormir viendo el cielo, nos despertamos y nos dirigimos hacia la orilla del cañón para ver hacia abajo, queríamos ver, por alguna razón nos llamó la atención ir hacia, ver hacia el río, y empezamos a ver dos figuras luminosas abajo, muy abajo, exactamente por la orilla del río. Ok, oye, Raúl, perdón que te interrumpa, tenemos que ir a una pausa, continuamos obviamente con esto, regresamos contigo, es que tenemos que ir a una pausa, y también el por qué, si no se grabó, no es algo, no hay huellas, bueno, vamos, regresamos, gallito. Muy bien, ya estamos de regreso, continuamos con este debate que está, está bueno, está bonito, a ver, Rodolfo, Rodolfito, querías hablar, perdón que te decíamos que yo, pero es para que todos hablen. Gracias. ¿Qué pasa? Mira, antes que nada, dicen que sí hubo huellas, este tipo de fenómenos o de casos, sí deja huellas, pero de otro tipo, esas huellas pueden ser medibles, pueden ser cuantificadas psicológicamente. Vino una eminencia norteamericana a investigar este caso, un desaparecido de hoy en día, lamentablemente fue muerto en un atarpellamiento, John Mack, y vino a hacer un estudio, una evaluación psicométrica minuciosa de cada uno de estos personajes, por separado, garantizo el estudio porque mi mujer es psicóloga, profesión, regresada a la Universidad Nacional de México y estuvo vigilando esta situación. Todos salieron y revelaron la huella de un gran acontecimiento que dejó un impacto severo psicológicamente en cada uno de ellos y de manera diferente en cada uno de ellos. John Mack lo registró y eso es un procedimiento científico. Mira, esto es muy, muy importante. La ciencia es la institución de máximo nivel intelectual, académico, y debemos regirnos para poder buscar la línea meridiana de la verdad. Estamos de acuerdo con eso, yo lo respeto mucho, honestamente. Pero mira, hoy se habla y se especula si podemos rebasar la velocidad de la luz. A este nos reveló que no, que es la constante de las constantes. Entre un cuerpo y otro se comunican a través de una gravitacional que va a la velocidad de la luz. Pero la luz va montada en un vehículo, que es la segunda fuerza fundamental, que es el electromagnetismo. En el cosmos es universal la fuerza. Siempre va, y va a ir sobre ese vehículo, la constante es universal. Pero con el laboratorio, cuando tú metes al fotón y le cambias el ambiente y la segunda fuerza, como Helen Howe, por ejemplo, o como el gran coliseo de ladrones, se ha demostrado que se puede hacer más lento el fotón, incluso hacer que casi se detenga. Y como dice, y acaba de demostrar el señor, el doctor, que hoy preside el Instituto de Inversiones Nucleares, que es Miguel Alcubierre, hizo su famosa matriz, Alcubierre, en donde matemáticamente demuestra que es posible rebasar la luz en condiciones artificiales. Es necesario cambiar esa forma de pensar. Hay que cambiar la forma de pensar, y también si me permites. Sí, de una vez darnos tu conclusión. Tu conclusión ahí, para que a todos les toque. Quiero invitar al público que tiene que abrir su mente. Ah, usted tenía razón. La mente es como un paracaídas. Si no la abrimos, no funciona. Por lo tanto, yo quiero invitar al público a partir del 28, vamos a estrenar el programa de divulgación de ciencia. Si se llama Ciencia Extraordinaria, voy a tocar esos casos y más. Es consciente de este ya con científicos, para que aprenda más y se informe más de la ciencia. Canal 4, domingos a las 4 de la tarde. Gracias, doctor. Bueno, yo para ser muy breve y para dar oportunidad a los demás, nada más quiero decirles que les pido, por favor, su opinión a través de mi Twitter, Jaime Maussan, arroba Jaime Maussan 1, hashtag yo si creo en los ovnis, o arroba Jaime Maussan 1, hashtag yo no creo en los ovnis, para que la próxima vez que nos veamos yo les diga cuál fue el porcentaje de las personas que creen y las que no creen. Eso es muy bueno, muchas gracias, doctora Julieta. La astronomía está muy interesada en buscar vida extraterrestre. Hay un telescopio dedicado a la búsqueda de planetas extrasolares, ya se encontraron cinco mundos como la Tierra con agua, así es que la probabilidad de que ahí haya vida es muy alta. Y una de esas estrellas es más antigua que el Sol. Es decir, si hubiera ahí una civilización, estaría más avanzada que la nuestra. Es decir, la ciencia es la primera que está buscando vida extraterrestre. Ahora estamos construyendo telescopios pequeñitos para ver estrellas muy frías, que no se ven a simple vista, que son como el orrito eléctrico que genera calor, pero no lo vemos. Y estos telescopios están hechos exclusivamente para encontrar planetas extrasolares parecidos a la Tierra, cercanos a la Tierra, donde afortunadamente llegue ese programa y nos vean y digan, ah, los astrónomos sí creen en nosotros. Ok, muchas gracias, doctora. Bueno, obviamente hay tecnología actual que está intentando un contacto, por lo menos indirecto. Bueno, se mandan señales electromagnéticas que viajan a través del universo. Se intenta recibir las señales electromagnéticas. Hay mucha investigación al respecto. Y bueno, somos optimistas en cuanto a que en algún momento se puede establecer algún tipo de señal que va a dar pauta a investigación posterior. Muy bien. Por ahora no es así. Y bueno, también quiero hacer mi comercial. Sí, pero córrele. Sí, sí, que visiten el planetario Luis Enrique Herro. Está muy, muy bonito. Vale la pena, cómo no. Gracias. Gracias, Raúl. Y yo quiero también invitarlos de una vez para que vayan a, bueno, para que me sigan en mis redes sociales, arroba César Buenrostro en Twitter, para que sigan mis videos, mis investigaciones y que, bueno, tengan otro concepto sobre lo que es la investigación objetiva de este fenómeno. Gracias, César. Raúl, ¿algo que quieras agregar? Pues sí, simplemente decirles que yo soy testigo de este fenómeno a nivel que estuve varias horas, aproximadamente ocho horas con estos seres y no es la primera vez y no soy el único que los ha visto. Muchas personas en el área, en la región, que fue cerca de la rumorosa, los han visto constantemente y las personas dan testimonio también. Creo que el testimonio se debe dar más valor a una evidencia porque ya no estamos hablando de un video a lo lejos y de un contacto ya cercano, terrestre. Las personas que estén más interesadas en saber acerca de este caso, lo que sucedió en la rumorosa, pueden buscar en Facebook La Noche en el Árbol y ahí van a encontrar más información de lo que sucedió porque fue muy poco el tiempo y es mucha información de lo que sucedió toda una noche del 17 de mayo de 1997. Perfecto. Muchísimas gracias también por estar con nosotros. A todos ustedes, de verdad, muchas gracias. Gracias por venir a este debate. Gracias. 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 Gracias.